La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días El Últimos Días Él dice que sólo Él hace feliz al hombre La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es lo mismo, el enojo y la amargura Son dos, vuelvo a repetir, son dos ingredientes que dañan el hogar Una persona feliz, es una persona comunicadora, es una persona que lleva paz, pero una persona que está pasando conflictos y que no quiere oír la voz de Dios, ni se mete con Dios, enojada, hace daño con sus palabras y daña y es feo hermano Vamos a ver a un versículo bíblico Efesios 4 y 5 Por lo cual, desechando la mentira, hablan la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros Airaos, pero no pequéis Airaos, pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo ¿Por qué dice que no se ponga el sol en nuestro enojo? Porque una persona enojada, áspera, se expresa mal, toma malas decisiones, con su boca ofende, porque no tiene sabiduría Una persona enojada es capaz de hacer cosas que después se va a lamentar Una persona está airada, airada es más que enojada, una persona que violenta, que hace las cosas sin pensar Simplemente porque quiere descargar la cólera en algo, y eso es el daño en los hogares Cuando el esposo o la esposa no tienen esa sabiduría Y son personas airadas, enojadas, y no tratan de poner la palabra por obra en el hogar Va a traer fracasos, no solamente como pareja, sino a los hijos del hogar Nosotros como cristianos tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser el número uno en ejemplo en la casa Tenemos que dar ejemplo como hijos de Dios, que Cristo realmente ha cambiado nuestra vida Y la única manera de poder dar ejemplo que Cristo ha cambiado nuestra vida es en nuestro comportamiento O en nuestros frutos, como dice la palabra, por los frutos los conoceréis En realidad, hoy en día, mis queridos hermanos, hay tanta cristiandad Hay tanta gente que se está levantando y que está haciendo cosas en el nombre de Dios Pero sus testimonios son bastante difíciles por su forma de actuar, por su forma de pensar Sabemos que en realidad nosotros tenemos que agarrarlos de la mano de Dios Y pedirle al Señor que nos ayude Vamos a otro versículo Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena y sirva para la edificación Para que dé gracia a los oyentes Oiga, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación Para que dé gracia a los que te oyen, oyentes Si a veces hablamos palabras, ¿por qué es palabra corrompida primeramente? Una palabra que trae hermano maldad, una palabra que no es palabra que trae edificación Corrompida es una palabra que, una palabra que no vas a ofender Una palabra que vas a hacer daño a tu hermano Corrompida que trae malicia, que trae tantas, esa es corrompida Aquellas personas que no tienen sabiduría para hablar Y no se dan cuenta que alrededor de ellos hay otros que lo están escuchando Por eso la Biblia nos habla que tenemos que dar testimonio como cristianos Donde estemos, donde vayamos Es importante el testimonio para que seamos libros abiertos para el mundo Y que el mundo se dé cuenta que Cristo vive en nosotros Si por ser una persona correcta, que camina delante de Dios Como a él le agrada, vas a tener problemas en el mundo, dale gracias a Dios Si mismo Cristo Jesús lo crucificaron Y a unos mismos fariseos, hermano, de toda esa bola de feos No lo querían porque hablaba la verdad La verdad duele, la verdad honestamente duele cuando se le dicen a uno Pero a veces, hermano, hay que entender, hay que aprender para poder caminar En esta tierra de la manera en que a Dios le agrada Así que, en el hogar, cuando se hay malos entendidos Cuando se hay maltratos verbales hacia la pareja Trae consecuencias graves Porque se pierde la fidelidad, se pierde la confianza El hogar ya no habla en armonía No que dentro de casa hay un caos Hay un, una, se siente cargado el ambiente Porque papá o mamá no tienen la seguridad para hablar O para platicar o para expresarse Y los hijos que están ahí Escuchan las malas conversaciones que tenemos los padres Muchas veces digo que tenemos Porque a veces uno sin querer lo comete Pero cuando uno tiene a Cristo Y máximo el Espíritu Santo Que es el que te redargulle Que es el que te habla Tú tratas de ser una persona diferente De actuar diferentemente ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar, hermano, el hogar que Dios nos ha dado Tenemos que cuidar los hijos que Dios nos ha dado Porque realmente, mis queridos hermanos que me están escuchando En realidad, la vida en Cristo es lo más lindo que a ti, a mí Nos ha sucedido Ser cristianos es algo tan lindo, tan maravilloso Que podemos nosotros decir, hermano, que Cristo vive Pero ¿cómo nos comportamos? ¿De qué testimonio estamos dando? Ejemplo En el caso mío, Dios me tiene de pastor en la ciudad de Concord Una ciudad donde estoy pastoreando Donde tengo ovejitas preciosas que cada fin de semana Están yendo a oír la palabra Como padre espiritual o como pastor de esa congregación Tengo que prepararme de una manera bastante responsable delante de Dios Y que las ovejas que están escuchando sean nutridas Sean enseñadas por la palabra de Dios No por conceptos humanos Porque muchas veces queremos nosotros meter nuestras ideas O nuestros propios conceptos Que así ayudan a nivel terrenal Pero no a nivel espiritual Lo que ayuda a nivel espiritual Que cuando tú tengas una idea Es llevársela al Señor para que Él te ayude Para que Él te dé palabra Para que Él te dé fortaleza En el hogar cuando uno habla sin sabiduría Y cuando uno corrige sin sabiduría En gritos, en maltratos Ese hogar se va desintegrando poco a poco A un punto que la pareja ya no puede vivir juntos Que cada quien quiere salir huyendo de ese hogar Para irse a vivir a otro lado Y los hijos se van lastimosamente Efesios 5.22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Porque el marido es cabeza de la esposa Así como Cristo es cabeza de la iglesia Y Él es el salvador del cuerpo Mire, las casadas estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Está hablando hermano No de una sujeción abusiva No de una sujeción impuesta Si una sujeción por amor Porque cuando un hogar hermano Se trabaja de una manera amorosa Y si hay comunicación en un hogar Y ambos tienen esa confianza Y pueden platicar libremente Y con el amor del Señor A la mujer le va a ser fácil sujetarse Porque en casa hay un hombre Hay un padre Que sabe transmitir Que sabe hablar Que sabe pensar En el momento necesario Y que le transmite confianza a su esposa Y el problema es que muchas veces Nosotros los esposos A veces hermano Las esposas nos quieren hablar Y nos enojamos Porque nos dicen la verdad O te molestas Porque ella te quiere ayudar Y entonces hermano ¿Para qué nos casamos? Sinceramente Si nos casamos Es para tener una ayuda idónea O una compañera O una mujer Porque ya no somos dos Somos uno Y que lindo Cuando se trabaja en equipo Que lindo Cuando se Hay comunicación en ambos Es un bello hermano Por eso no hay necesidad De decirle Sujétate Si no Es por amor Amén Porque el marido Es cabeza de la esposa Así como Cristo Es la cabeza de la iglesia Y él Es el salvador del cuerpo Mire Honestamente Y delante de Dios Se lo digo con todo mi corazón En casa Tiene que haber Un buen marido Y una buena esposa Ahí no se trata De que yo Porque soy la cabeza Voy a tomar Decisiones En el hogar Sin consultar a mi esposa Sin tomarle cuenta Eso se llama Hermano Que no hay confianza No hay comunicación De ahí Vienen los problemas Cuando no hay Comunicación En el hogar Cuando no hay comunicación Para corregir los hijos Cuando no hay comunicación Para hablar con los hijos Entonces hermano Se llega a un punto En que Lo que tú has conversado En lo que tú has hecho Se vuelve conflicto ¿Y conflicto por qué? Porque realmente Mi queridos hermanos Lo que tú tienes En tu mente Hacer Se te está yendo De las manos Porque no tienes La sabiduría Para poder Tratarlo Todo lo que hagamos Hagámoslo en el Señor Todo lo que pensemos Hagámoslo en el Señor Si no hacemos nada En el Señor Va a traer conflictos Y muy grandes Y por eso es que Vemos la sociedad Hoy en día Hermano Hundiéndose Perdiéndose Porque no tienen A Cristo Y sin Cristo La Biblia dice Nada podéis hacer Más con Él Todos lo podemos Pero tenemos que Ser flexibles Obedientes A la palabra Del Señor Porque el marido Es cabeza de la esposa Así como Cristo Es cabeza de la iglesia Y Él Es el salvador Del cuerpo Sigamos Así que Como la iglesia Está sujeta a Cristo Mira este versículo Así que Como la iglesia Está sujeta a Cristo Así también Las casadas Lo estén A sus propios maridos En todo Este en todo Me pone a pensar Que no hay Para ustedes Choice Alguno No hay una No hay argumento Alguno Que pueda usted decir No yo en esto No en todo Así que Como la iglesia Está sujeta a Cristo Así también Las casadas Lo estén A sus propios maridos En todo Cuando habla en todo Es en todo Claro Cuando en casa Hay un marido Que es Es un marido Que te está Que es un marido Esforzado Que trabaja en la obra Que se esfuerza En aprender de la palabra Que tiene sus devocionales Que hay al estar en tu casa Que es un hombre Que por Cristo Da la vida Entonces una mujer Era así Se sujeta en todo Pero lo difícil Es cuando nosotros Los esposos Hermano No tomamos el rol O sea El 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 trabajo Que Dios te dio En el hogar De poder hermano Educar a tus hijos De poder hermano Llevar a la casa Esa 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 La sabiduría De Dios Que necesitan En la casa Tus hijos Y aun tu mismo Porque a veces hermano Queremos solucionar Las cosas Con nuestro pensamiento Con nuestras ideas Y así no se hace Todo Hagámoslo En el nombre De Jesús Porque solo Él nos puede Bendecir Y Él nos puede Ayudar En lo que hagamos Mira el 25 Maridos Aquí va para nosotros Amar a vuestras esposas Oh ¿Qué es amar? Dar amor Ok Vamos Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo Por ella Por ella Entonces quiere decir Que si Como Cristo Se entregó a la esposa Y somos figura De Cristo Tenemos que amarlas Amarlas Es hermano Amarlas Quererlas Tratarlas Darles lo que podamos Ser con ellas Bien amorosos Ser con ellas Este En todo aspecto Entenderlas Cuando tienen su necesidad Y ahí Va a haber victoria Cuando Se hay esa Esa entrega Ese amor En ambas Matrimonios En ambas hogares El hogar El matrimonio A veces es compartido ¿Por qué le voy a decir esto? Cuando uno está solo Y no tiene hijos Tú te acuestas a la hora que quieras Tú vas donde quieras ir Y no tienes quien te diga nada Solo tu esposa sale Y van a comer ahí Pero cuando ya hay tres O dos niños O un niño Uno Ese niño Te roba la privacidad Si lo puedo hablar de esta manera No es que te robe Te quita la verdad La palabra quita es Te quita la privacidad Que podías tener antes Porque ya viene una responsabilidad Y además Y ya tienes tú que Hermano No solamente Dar amor a la esposa Sino tienes que dar amor Al que nació O al que va a nacer Entonces en ese aspecto Tienes que prepararte Y ahí si nosotros No nos preparamos Hermano Ahora ¿Qué es prepararse? Pedirle a Dios La sabiduría Necesaria Para poder nosotros Enseñar Hermano A nuestros hijos Los principios escriturales ¿Qué es un buen esposo? Es aquel que Ha entendido El plan Divino El plan Que Dios tiene para ti Ese es un buen esposo Si no hermano Comamos y bebamos ¿Verdad? Para santificarla Limpiándole el lavamiento Del agua Por la palabra Dios Nos manda A que nosotros Hermano Enseñemos la palabra En nuestro hogar No vamos a tener problemas Si nosotros cultivamos O amamos la palabra O la estudiamos Y la ponemos por obra Van a ser hogares Que van a ser hogares Victoriosos Porque van a ser hogares Donde el amor de Dios Donde tú vas a ver Cómo Dios Dios está haciendo la obra En tu familia Mire este otro Efecho 5 27 Para presentar La gloriosa Para sí Una iglesia Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosas semejantes Sino que fuese Santa Sin mancha Así los maridos Oiga hermano Que esto está bravo Así los maridos Deben amar A sus esposas Deben O sea Que no tienes Tampoco Tu hermano Voy a probar No deben O sea Es un andato Deben amar A sus esposas Como a sus propios cuerpos Está diciendo Que si tu esposa Se duele De la enfermedad A ti te duele Está diciendo Que si tu esposa Está pasando Una necesidad También a ti Porque ya no somos dos Somos un solo cuerpo Y el cuerpo Hermano Se cuida Nosotros nos ponemos A dar cuenta Hay tanta necesidad En hogares Hoy Que la esposa Hermano Es la que cocina Es la que Lava la ropa Es la que cambia A los niños Es la que va a trabajar Es la que le va a echar Gas al carro Entonces ¿Qué? ¿Dónde está el esposo? ¿Qué se hizo? No Mi amado hermano Mi amado hermano El papel nuestro Es hermano A ellas Cuidarlas A ellas Amarlas Porque Acuérdense que la esposa Es como figura De la iglesia Y dice Para presentarla Glorioso Para sí Una iglesia Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosas semejantes Sino que fuese santa Y sin mancha Está hablando hermano Que nosotros Si queremos irnos al cielo Tenemos que tener Un buen hogar Un hogar Edificado en la roca Que es Cristo ¿Cómo quieres o pretendes Tú o yo Irnos al cielo Si no estamos haciendo Buen trabajo En el hogar Si el hogar En vez de que los hijos Se expresen bien de ti Hablan mal de ti Tus hijos Te tienen miedo Porque cuando papá Llega a la casa Llega un ogro No llega papá Un ogro Porque no se le puede hablar Porque es violento Áspero Es enojón Luego se enoja Entonces ¿Cómo quieres tener buenos hijos? ¿Cómo quieres que tus hijos Pretendan que te amen Si no has trabajado En esa área Pero en la iglesia Si predicas En la iglesia Si eres el mejor anciano O el mejor pastor ¿De qué? ¿Para qué vamos a engañarnos A nosotros mismos Si a nosotros nos engañamos A Dios nos engañamos Hermano Nos engañamos A nosotros mismos ¿Qué vamos a hacer Para tener un hogar En Victoria? Simplemente Pedirle al Señor Sabiduría Guianza Así los maridos Deben amar a sus esposas Como sus propios cuerpos El que ama a su esposa A sí mismo se ama Porque ninguno Porque ninguno Aborreció jamás Su propia carne Ante la sustenta Y la cuida Como también El Señor En la iglesia Oiga La sustenta Y la cuida ¿Qué es la palabra sustenta? ¿Qué le lleva Lo necesario Para el mantenimiento De la alimentación Y la cuida No solo de sustentarla Sino de cuidarla ¿Cuántos errores Se cometen En los matrimonios Por falta de sabiduría? ¿Cuántos errores Se cometen Hoy en día Hermano Que se casan Por carne Pero no realmente Se casan Porque Dios A ti Te dio una señal Porque Dios A ti Te dio una seguridad Que ese Va a ser tu esposa En realidad Hermano El matrimonio Es lo más lindo Que puede haber En la vida Pero es una gran responsabilidad Hablando humanamente Y espiritualmente Delante de Dios Porque no solamente Es tener mujer Sino saber Crearla Y educarla Ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú Que me escuchas? Va a ir a la iglesia A sonar panderos A sonar A gritar A silbar Y a perder la compostura En la iglesia Porque está loco por Cristo Así como está loco por Cristo Que le obedeces Y le amas Tu casa tiene que ser Una casa ejemplo Ejemplar Una casa Hermano Que todo el mundo Se exprese Que linda casa Tiene el pastor Que lindos hijos Tiene Pero hermano Muchas veces Honestamente Nos cuesta Ahora Si tú distes Todo y todo Y tu hijo Se te perdió Porque el enemigo Hermano Si no te ataca A ti Te ataca a tus hijos Pero si tú Te has parado En la roca Y en la oración No temas Porque Dios Está contigo Ah que rico Lo que está pasando En este ambiente El Señor está aquí Tú que me estás viendo Por los medios sociales Tú que estás ahí En tu casita En ese sofá Con tu cafecito Con tu esposa preciosa Linda Con tus hijos preciosos Compártelos hermano Compártelos Ten comunicación Hermano Vive con ellos Como que mañana Viene el Señor Vive con ellos Que ese es el último día Que estás viviendo No tenemos eso La vida nos Nos carga Carrereando Y carrereando Por todos lados Y descuidamos El hogar Ojo Cuidado Porque eso es Una voz de alerta Una voz de alerta Tenemos que cuidar El hogar Que Dios nos dio Nos dio Perdón Así los maridos Deben amar a sus esposas Como sus propios cuerpos El que ama a su esposa Así mismo se ama Porque ninguno Porque ninguno Aburreció jamás A su propia carne Antes dice La sustenta Y la cuida Como también El Señor A la iglesia Hermano Que ejemplo Más grande Más bello Tenemos De nuestro Señor Jesucristo Que Él dio la vida Por nosotros Y fue a la cruz del Calvario Y resucitó De los muertos A los tres días Y nos dio vida Y nos dio un ejemplo Nosotros Nosotros como maridos Tenemos que dar ejemplo En la casa Y tener una mujer Que nos ama Por eso es hermano Que cuando hay conflictos En el hogar Dice Es que esta mujer Me salió Ella me falló No, 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 no Tú fallaste Porque si una mujer Cometió errores O tú Es porque tú Fallaste Examinemos En cualquier área Si tienes una Tú eres un buen marido Ninguna mujer Te va a querer dejar Porque hermano Cuando te portas bien Trae siembra Y la siembra Trae consecuencias Ya sean buenas O ya sean malas Vamos a la palabra Casadas Estás sujetas A vuestros maridos Como conviene En el señor Maridos Amad a vuestras esposas Y no seáis Amargos Para con ellas Oh Ajenjo Oh hermano Mira que tremendo esto Amargos Con ellas Maridos Amad a vuestras esposas Y no seáis Amargos Para con ellas En otra vida Dice Ásperos Realmente Como Hermano Que tremendo es Que trato tenemos Que trato Hay en el hogar Que Que comunicación Que tiempo de calidad Le das a tu esposa A tus hijos Cuanto te esfuerzas Para que tu hogar Esté en victoria Muchas veces Afuera Somos una cosa Y en la casa Otra No Tenemos que ser Con Dios Igual en la casa Que en la iglesia No podemos fingir Dos caras De hipocresía Si somos cristianos Vivamos como cristianos Hermano Por el amor De Dios No como cristianos En realidad El ser cristiano Conlleva muchas cosas Claro Hay tanta religión Y tanta rivalidad Hoy en día Que unos dicen una cosa Otro es otro Yo estoy seguro Hermano Que lo mejor Que tenemos Es a Cristo En el corazón Y si tu tienes A Cristo Lo tienes Todo En realidad Porque teniendo A Cristo Hermano Que podemos pedir Más Teniendo a Él Tenemos todo Pero Él En la guianza Para que vivas Una vida En victoria Ahora Dejando la esposa Como le abrazas A tus hijos Que amistad Tiene con tus hijos Cuanto Los has invitado A salir con ellos Para platicar Dímelo por favor Es lo importante Hermano En el hogar Tener con los hijos Pláticas Poder conversar Con ellos Poder salir con ellos Poder darle un tiempo De calidad A tus hijos No hermano No lo hacemos Este país Yo sé que es un país De oportunidades Donde tú puedes trabajar Y ganar buen dinero Y hacer dólares Quizás tu bonita casa Tu bonito negocio Empresa Que hermoso Pero en realidad Hermano Es una espada Dos filos Porque así como Hay bendición económica Hay una bendición espiritual Que es la más linda Y más preciosa Y esa Se descuida Aquí en este país Este país Es un país Muy bueno De bendición Yo lo sé Pero si tú logras Entender Como cristiano Estoy hablando Que tienes que ser Balance Un balance Es saber Llevar las cosas Bien Saber darle tiempo A Dios Y lo tiempo A lo económico O sea A lo material Porque si nos vamos A este extremo Estamos mal Y a este otro también Balance Balance Él necesita el hogar Balance Sin el hogar Hay balance Hay victoria Porque te lo digo Yo tengo experiencia Dios me ha bendecido Con mi hogar Con mis hijos Y ahí estoy siempre Orándole por ellos Y pidiendo a Dios Que me dé más Saluduría Porque no lo sé todo Pero si algo Si yo tengo temor Es que hermano Pongamos por obra Esta palabra Amén Conoces 1320 Dice Hijos Obedeced a vuestros Padres En todo Hoy me meto Con los hijos Hijos Obedeced a vuestros Padres En todo Porque esto Agrada al Señor Ok Quieres que tus hijos Te obedezcan en todo Pero no tienes buena Comunicación con ellos Llega de trabajar Y te vas al Partay Al Tritay No sé qué más Y tus hijos No los miras No tienes dos minutos Con ellos No te ven toda la semana ¿Cómo quieres Tener buenos hijos? ¿Cómo quieres Que tus hijos Hablen contigo Si no les das tiempo Calidad No les das tiempo Eso te va a traer Muchos problemas Papá Mamá Mira Mejor estar comiendo Rigolitos Con tortillita Que los rigoles Tienen hierro Que estar comiendo Carne Pero en un hogar Como dice Prover Un hogar Donde es un infierno En realidad Lo que queremos Son hogares sanos Hogares de victoria Hermano Que al que sea Pobremente Pero alabando Y glorificando El nombre del Señor Lo que queremos Ante todo Es que Nuestra familia Se salve Que nuestra familia Sea arrebatada Es lo que queremos Hermano De que nos sirve Al hombre Que ganemos el mundo Y perdamos nuestra alma Y no solo Nos llevemos A la familia Hoy en día Queridos hermanos Viene una prueba Tremenda Para la iglesia Cristiana Es para la iglesia El mundo ya Dejémoslo Si no se arrepiente Estás acochado La iglesia Hermano Cristiana Aquellos que han Han aceptado A Cristo Y que decimos Que tenemos al Señor Tenemos que dar La anchura Que Dios quiere En que aspecto Hermano En todos Aquí no hay excepción Aquí no hay excusas Tenemos que dar La anchura ¿Por qué? Porque hermano Dios nos manda A que seamos Buenos Buenos ciudadanos Dios nos manda A que seamos Buenos cristianos Y que demos Testimonio Donde quiera Que vayamos Y que la gente Al vernos Hermano Se maraville De ver El poder de Dios En nosotros Y que somos Diferentes A la gente Si tú no eres Diferente al mundo Estás mal Tenemos que hacer Hacer el cambio Tenemos que hacer El cambio Tenemos que verlo Diferente Porque la única manera Es verlo diferente Es que la gente Vea que Cristo Mora en nosotros Es la única manera Que podemos hacerlo Mis amados hermanos Padres No provoquéis Padres No provoquéis A ir a vuestros hijos Para que no se desanimen Hermano Provocar a ir A nuestros hijos ¿Qué es? Los hermanos Si fallaron Venimos a sacarle Todito Mira que yo aquí Trabajo Que vos no trabajas Que todo lo que tenés Yo te lo di Y empezamos A sacarle la ropa Sucia a nuestros hijos Y empezamos hermano A reprocharles No, no es Ese no es No es la manera No, no, no No es la manera No es la manera Que un cristiano Un cristiano Tiene que comportarse No es la manera En la que tenemos Que hablar Tenemos que hablar Como Cristo habló Padre amado Conjunción Con palabras de amor Con palabras de entendimiento Con palabras de comprensión Si un padre Tiene comunicación Con sus hijos El hijo va a abrirse Con él Le va a contar Sus problemas Va Va a decirle a papá Lo que le está pasando Pero cuando no hay comunicación En el lugar Cuando se ha perdido Esa comunicación Dentro de la pareja Del matrimonio Los hijos sufren también Sufren Porque en el ambiente Solo hay cosas negativas Ahora Que es provocar a ira Para no desanimarlos Es hermano Siempre Nunca les digas A tus hijos Las cosas negativas Hermano Siempre siéntate con él Y dile Hijo Cristo puede cambiarte Yo sé que tú Has fallado Pero hay un abogado Que está en los cielos Que es Cristo Jesús Que aboga por ti Papáito chulo No te sientas mal Te puedes levantar Te puedes levantar Porque para Dios Nada es imposible De la nada Hace cosas grandes Dios cambia Dios transforma Dios sana Dios liberta Mis amados hermanos La iglesia tiene que tener Otra visión hoy en día No la misma de antes hermano Que lindo es llenar la iglesia Con mil doscientos Se ve calidad Y tener radios Por todos lados Televisión Pero ese no es el tiro Hermano Esa no es la realidad Lo que queremos Es hogares sanos Queremos familias sanas Queremos familias humildes Queremos gente sencilla Para que el Señor Pueda ayudarte Si no ¿Qué estamos haciendo? En realidad Lo que se necesita es Hogares que estén haciendo La voluntad De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué estás haciendo tú En tu casa? Nada Estás simplemente Perdiendo el tiempo Quizás Preocupado por Por tu empresa Preocupado por ¿Qué sé yo? Pero no preocupado Por tu hogar En el hogar Se necesita comunicación Preguntarle a tu esposa Linda Si va a trabajar Mamita ¿Cómo te ha vuelto? ¿Te fue bien mamita? Si Oh fíjase que Esto sucedió en la compañía Esto pasó Ah mira Hay que orar por eso ¿Le preguntas tú? ¿O solo hablas de dinero? Solo dinero 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 No vamos a hundir Tu arca Se va a caer Pero cuando ponemos a Cristo En prioridad Y cuando ponemos al Señor En la prioridad Vamos a lograr Cosas grandes Yo te digo en esta hora Si me estás observando Y viendo ahí por las redes sociales ¿Cómo está tu hogar? ¿Estás contento con lo que estás haciendo? ¿Estás contento con los logros Que has logrado Tanto materiales como espirituales? ¿Estás contento? Sé sincero Seamos sinceros hermano Si el hogar se está destruyendo Vamos Hagamos un tiempo Si tienes muchos hijos Y no Déjale los hijos a tu tía Tu mamá Tu abuela Que se yo Y vete con tu opos Y platique Para arreglar las cosas Hay una conversación Si te equivocaste Tú varón Acéptalo Y si tú hermana Acéptalo Pero que hay comunicación No podemos seguir viviendo Una vida hipócrita Dentro de la iglesia Si te hicieron Que somos felices Viviendo una vida Hermano Que no agrada a Dios Tenemos que pedirle al Señor Realidades Tenemos que pedirle a Dios Que Él nos ayude Porque sinceramente Los tiempos que vivimos Son tiempos difíciles Hoy en día hermano Yo estoy asustado Como la juventud Tiene tanto libertad ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque no le dan El tiempo calidad A sus hijos Porque el tiempo calidad ¿Qué son? Mire No hay necesidad Que se vaya a Cancún Que se vaya A qué sé yo A las Islas Vírgenes Que se vaya ¿A dónde? Vájense Que sea ahí hermano Cerca donde usted vive Un parque O qué sé yo A caminar con su muchacho Para platicar Para decirle Mijo ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te puedo ayudar? Mira esto Mira No, no, no No tenemos eso Simplemente lo que hacemos Es perder el tiempo Y perdiendo el tiempo En cosas que no agrada Al Señor Miramos este versículo El tiempo va rápido Mira Salmo 37.8 Deja la ira Y depón el enojo No te exites En manera alguna De hacerlo malo A la palabra Exites es que no te No te pongas enojado No te No hermano Deja el enojo No, no, no No dejes que la ira Te alborote el enojo Y trates mal Golpees Dañes palabras Y después te arrepientas Hermano Las palabras dañan Más que le des una pescosada A tu mujer Las palabras dañan Antes más que tú Tú no tienes No le das a ese tiempo Calidad a tu familia Las palabras dañan Tengamos cuidado Como hablamos Tengamos cuidado Como nos expresamos Porque de esa manera Destruimos nuestro hogar Y se está haciendo daño Porque no hay Comunicación El tema es La importancia De la comunicación En el hogar Es vital Es calidad Mira este otro Pero Me dice Pero Indignación E ira A los que son Contenciosos Y no obedecen A la verdad Antes obedecen A la injusticia Mire que tremendo Porque dice Pero indignación E ira A los que son Contenciosos Y no obedecen A la verdad Antes obedecen A la injusticia Son gente Hermano Que se dejan llevar Por un chisme Que se dejan llevar Por lo que la gente Le dice Les calientan La cabeza Y es tremendo Por un celo Puedes matar a tu mujer Por un celo Puedes hasta Pelear con tu hermano Porque hay gente Que se presta Y el diablo Así es Y eso hace daño Pero que lindo Cuando uno hermano Se tranquiliza Uno platica Uno le pide a Dios Yo creo con toda mi alma Que es el tiempo Que tenemos que actuar Como hijos de Dios Y que la iglesia De Jesucristo Sea de hermano Un nivel diferente Que la iglesia De Jesucristo Sea una iglesia En la cual Nosotros la miremos Caminando Bajo la guianza Del Espíritu Santo Mire esto Inciso A La verdadera intimidad En un matrimonio Depende de una buena comunicación Entre el esposo Y la esposa Mire lo que se me vino La verdadera intimidad En un matrimonio Depende de una buena comunicación Entre el esposo Y la esposa Si o no Una buena comunicación Te va a traer victorias Te va a traer Tantas cosas maravillosas Pero cuando no hay comunicación Hay disgustos Hay problemas Eso es un punto Muy importante Si se hizo B Cuando el esposo Y la esposa No se comunican Se alejan Cada vez más Oiga lo que le digo Pongan atención Por favor Cuando el esposo Y la esposa No se comunican Entre ellos Se alejan Cada vez más Alejarse más Es que no Hay comunicación Y se van alejando Más De qué De tener Esa unidad Que son uno Está tremendo Mire adelante El tiempo me avanzó Voy a ser rápido Punto número uno No es Inusual Que personas Que tienen problemas Matrimoniales Digan Yo conozco A la persona Con la que estoy casada No es la persona Con la que me casé Disculpe pues No es inusual Que las personas Que tienen problemas Matrimoniales Digan Yo no conozco A la persona Con la que estoy casada No es la persona Con la que me casé No hermano ¿Cómo va a ser? Ya esos son Se llaman objeciones Argumentos Que no valen Cuando te casases Con él Si él te mintió Quizás No te mintió O algo pasó En el matrimonio Es porque no tuviste Comunicación Cuando te estabas Conociendo con ellos Cuando Mire Precisamente Cuando En Cristo No hay noviazgo No hay puesto Que era algo Por favor En Cristo Hay amistad Primero Noviazgo Es para casarse Cuando hay una buena relación Y una buena comunicación Entre ambos Como amigos Se conocen El carácter de ella Y conoces El carácter de él Y ambos Van a conocerse Y van a saber ¿Por qué ¿Por qué se van a casar? Van a conocer Al tío A la abuela A la mamá Al papá Y lo mismo Entonces se van a casar Sabiendo A lo que se van a exponer No hay excusas Que tú digas ¿Por qué me casé Cuando la conocí A esta persona? Si puede ser Que no la conocías Porque no hubo Comunicación Queridos hermanos Hombre Dos Todos vivimos En un constante cambio Si nos unimos más Entonces nos alejamos Cada vez Perdón Todos vivimos En un constante cambio Si no nos unimos más Entonces nos alejamos Cada vez más Oiga Si no nos unimos más Entonces nos alejamos más Agárrenlo por favor ¿Qué es unirse? Es tal Mira hijo Fíjate que Que la Paulita Anda ahí Un muchachito Que no me gusta Pero Esperame Luego voy a ir a comer Voy a ir a comer con ella Y no le digan nada Y te vas a comer Con tu vida Mamita Mire usted Ya usted Le brinca el corazoncito Hay algún muchachito Por ahí Si papi Tutano Ah mira Cuando me lo presenta Llévalo a la casa Para invitarlo a comer Hermano Con sabiduría Te aseguro Que Dios Te va a bendecir Y te va a ayudar Y te va a dar la victoria Pero cuando queremos Hacer las cosas Violentamente Queremos hacer las cosas Por nuestra propia decisión Fracasamos Amén Y amén Sigamos Una comunicación pobre Eventualmente Afecta Todas las áreas De nuestra relación matrimonial Oiga ¿Está serio esta frase? Una comunicación pobre Eventualmente Afecta Todas las áreas De nuestra relación matrimonial ¿Qué es de una comunicación pobre? Le voy a explicar Que hermano El sultano Trabaja Pero ya no habla con ella Ella duerme Cuando ella Él despierta Él se va Cuando él viene Ella despierta No se ven No se ven No se ven Y los hijos igual Ahí no hay comunicación Por el amor de Dios Ahí están viviendo Una vida Quizás interesada A hacer algo En el futuro Mire yo conozco matrimonios Allá en la luna En Marte Que quisieron hacer plata Hicieron negocio hermano Se esforzaron Lograron su objetivo Pero perdieron Todos sus hijos Porque los hijos Hermanos Eran descarriados Por todos lugares Con dinero Pero hundidos en vicios Hundidos en En fracasos matrimoniales ¿Por qué? Porque papá Logró el objetivo De ser un rico Millonario Pero ¿De qué le sirve Al hombre ganar el mundo Y perder su alma? En realidad ¿Qué quiere usted? Tener buenos hijos Quizás no No les des todo el dinero O buenos hijos hundidos No Con dinero No Yo pido Yo pido Lo otro Tener hijos Que les enseñe a trabajar Que les enseñe a amar a Dios A ser honrados A ser hijos Que den ejemplo Donde vayan Y que se sepan defender Eso es lo que yo Deseo en mi corazón Hijos responsables Y ahí hermano Lo demás Se encarga del Señor Sigamos El tiempo hermano Otro Punto uno La habilidad De resolver los problemas Que surgen Tienen que tener los padres La habilidad De trabajar juntos Como un equipo Si no trabajan Como equipo No hay victoria Con el tiempo Una pobre comunicación Afectará A otra relación íntima Al reverirme Tu comunicación íntima Tu relación sexual Va a fracasar Porque no va a haber Esa comunicación Que tiene que haber En un hogar Cuando la comunicación Entre la esposa Y el esposo Es pobre O anula El matrimonio O es vulnerable A otros El problema de comunicación En el hogar Es el más común En el matrimonio Es el problema Más atendido Por los consejos Por los consejeros Que ninguno otro Sean los Los que ayuden A los fracasos El fracaso De la comunicación Es la causa Primordial de divorcio En Estados Unidos El fracaso De la comunicación Oiga Esa es la causa Primordial de divorcio En Estados Unidos Vaya que lo estoy diciendo Todo trabaja Trabaja la esposa Trabaja el no se ven Hacen plata Salen de sus problemas Pero están hundidos Porque no hay comunicación Dice El norteamericano común Pasa 4 minutos promedio El día Hablando con su esposa 4 minutos promedio Hablando con su esposa ¿Cree usted Que con 4 minutos Por favor Yo quisiera estar Hablando con mi esposa 8 horas Yo quisiera estar Si se pudiera Haber mal Pero uno quisiera Estar con ella Mire A mi me decían ¿Usted porque Tu esposa va al mar Que va donde quiera Con ella? Si Si es mi esposa Me gusta estar con ella Si a ti no te gusta Estar con ella Yo no sé Ten cuidado Ten cuidado Cuando uno Es casado Es porque uno Ama a su doña Si al mar Que va Si al alabar Va Vamos Mi hermano Que lindo es Ser hogareño No se si usted No lo es Pero es lo más bello A mi me gusta En casa Me gusta cocinar Me gusta Comer con mi esposa Mis frijolitos Me gusta con ella Cafecito Y ella Dale Aquí te tengo Compartir En la mesa Lo más rico Con la esposa Quizás No hay vacantes Pero hay frijolitos Para comerlos Con tortillita Y queso Entonces eso Te va a traer bendición Porque Trae Miren Trae seguridad En tu matrimonio Y te afirma Entonces es así No el enemigo Te lo va a destruir Viene un problema Tu esposa te apoya ¿Por qué? Porque has sembrado Eso es importante La siembra Dice este otro Nos comunicamos De diferentes maneras Una de ellas Con palabras Claro Nuestras palabras Tienen el poder De dar vida O muerte Nuestras palabras Tienen el poder De dar vida O dar muerte Miren Proverbios 18 21 La muerte Y la vida Están en el poder De la lengua Oh santo Miren La muerte Y la vida Están en el poder De la lengua El que ama El que la ama Comerá de sus frutos El que la ama Comerá de sus frutos Mis amados hermanos ¿Qué poder tiene Nuestra boca? ¿Qué poder Tienen tus palabras? ¿Qué poder Tienen lo que tú Hablas Y lo que yo hablo? Oh santo hermano Es la vida O la muerte Y el que ama La vida Comerá de sus frutos Quiere decir hermano Que vale la pena Sembrar Vale la pena Ser un buen esposo Una buena esposa Porque van a haber frutos Y los que van a comer Bonitos y ricos Son tus hijos Mano Que lindo ver a tu papá Y tu mamá Abrazaditos hermano Ya Imagínate 90 años Y abrazaditos de la mano En un parque Y besándose 90 años Ya hermano Esos viejitos Dirán Y viejitos ¿Qué maños? No mañosos Se hagan Yo cuando miro Los viejitos abrazados Me deleito hermano Digo Ay Dios quisiera ¿Cuándo llegar? Digo así 90 Abrazado con mi esposa Y igual de juntos Que bello hermano Que bello Es el Señor Aleluya Las palabras Tienen el poder De sanar Oiga Este está Que me encantó Esto hermano Este versículo Por eso me puse así Las palabras Tienen el poder De sanar Bendecir Consolar Y animar Miren Miren Atiendan Las palabras Tienen el poder Dice De sanar Bendecir Consolar Y animar Proverbios 2 y 18 Hay hombres Cuyas palabras Son como golpe De espada Mala lengua De los sabios Es medicina De lucha Hay hombres Cuyas palabras Son como golpe De espada Como tratas A tu esposa Ya vine vieja Dame el comer ¿Qué estás haciendo? Mira cuál es vestida Pareces bruja Esas palabras Mira Arréglate Como estás No Y no ¿Por qué? Pues si usted Ni siquiera La lleva Al mall Ni siquiera La lleva Ahí Al ¿Qué sigo? Al ¿Cuál Dólar De ropa? Tampoco así Pero no No la ayuda Entonces ¿Cómo quiere Que su esposa Hermano La quiera ver Bonita Si usted No siembra En ella Ay Ay Las palabras Del hombre Son como espada Golpeamos Con las palabras Hermano Cuando no tenemos Dominio propio Cuando hermano Somos rápidos En hablar Hacemos daño Tengamos cuidado Cuando expresemos Nuestra Obramos Nuestros labios Porque con esta boca Bendecimos O maldecimos Hermano O el hogar Es algo que Tenemos que cuidar Porque los hijos Si la mamá Es chismosa Los hijos son igual Si el papá Los hijos son igual Pero si hay un papá Que Es callado Oculto Los hijos son bien Sabios Mire Mi hijo tiene varios primos Y todos los primos Tocaban en la banda De la iglesia De la orquesta De la iglesia Y le digo yo Hijo Como van a tus primos Como están No los miras Papá yo no lo sé Yo no sé como es su vida Y yo no te puedo decir nada Porque yo no puedo decir nada Papá También A mi no le preguntes Porque yo no hablo de nadie Maya Dije yo Que ejemplo Me dejó con la boca cerrada Dije yo Guau Me está enseñando mi hijo Y te dije yo No Es su sabiduría Pero dije este muchacho Que lindo es Hermano Y si No es porque lo quiera Desalzar a mi hijo Pero él Es una persona Que es callada Y sabe ¿Dónde aprendió? Porque quizás Hermano No quizás Porque a una madre Que le enseñó Una madre Que le dio enseñanza Y vio ejemplos De su mamá Ejemplos quizás De sus abuelos Entonces la siembra En el hogar Trae bendición ¿Por qué? Comunicación Porque una buena comunicación ¿Qué trae? Trae sanidad Trae bendición Consuela Y anima Una buena comunicación En el hogar Trae estas cuatro 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 Eh Enseñanzas lindas Sanar Bendecir Consolar Y animar Si en tu casa No hay No hay consuelo No hay bendición ¿Y cómo vas a sanar? ¿Cómo te van a animar? Si es un infierno Amén Amén Yo casi Vamos terminando hermanos Las palabras Las palabras tienen poder Para destruir Herir Romper el corazón De los demás Oh santo Las palabras tienen poder Para destruir Herir Romper el corazón De los demás Dice así Para ver días buenos Necesitamos tener un En cuenta Nuestras palabras Para ver días buenos Necesitamos tener en cuenta Nuestras palabras Primera Pedro 3 Dice ¿Por qué? ¿Por qué? Dice El que quiere amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua Wow Que versículo ese ¿Por qué? El que quiere amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua Del mal Y sus labios No hablen en caño En realidad Qué importante es hermano Tener uno Palabras sabias Qué importante es hermano Uno poder Ser sabio En su conducta En su forma de hablar Te va a traer beneficios Y grandes No podemos nosotros Cambiar el mundo Critándole a la gente Es con la palabra de Dios Es con sabiduría del cielo Que podemos cambiar No solo A la gente Sino a nosotros mismos La sabiduría de Dios Es la que te va a enriquecer En tu caminar Cristiano Mi querida iglesia Entonces vas a guardarte Te vas a santificar Te vas a guardar Para Dios Necesitamos Esforzarnos Hay tanta palabra Rica y enriquecida En la Biblia Estos versículos Que hay Que leámoslos hermano Que nos maten beneficios Porque el que quiere Amar la vida Y ver días buenos Reprende su lengua Del mal Y sus labios No hablen engaño Sigamos Nuestras palabras Revelan nuestro carácter Ah Nuestras palabras Revelan nuestro carácter Nuestras palabras Tienen una forma De mostrar Qué clase de persona Realmente somos Jesús Jesús dijo De la abundancia Del corazón Habla La boca Nada revela Más Nuestro carácter Que lo que procede De nuestra boca Hermano Si queremos ver Un hombre Bravoco Escúchelo hablar Si quieres ver Una mujer Que no tiene sabiduría Escúchala hablar Miren hermano Yo vi una escena Ahí en YouTube De una iglesia Estaban agarrando Los filigreses hermano Llamando a la policía No sé Gritando El pastor Llamándola Por ingrietando Los hermanos Ay que tristeza En el corazón De llorar hermano Porque la iglesia No es pa' eso La iglesia es Casa de Jehová Lugar de adoración Donde se edifican Donde uno va A adorar y glorificar ¿Cuál era la pelea A los diezmos? La ofrenda ¿Cuál era la pelea? Que él andaba En un buen carro Hermano Que tremendo Como la gente Hoy en día Estamos siendo Vapuleados Los de la iglesia No nos asustemos Porque eso va a pasar Pero mientras tú Estés bien Y no hay nada De que avergonzarte Nada que te señale Dale gloria a Dios Dale la gloria al Señor Con todo el corazón No podemos resolver Los problemas De comunicación En el hogar Sin considerar Nuestro corazón Que es la fuente De nuestras palabras Salomón escribió En el proverbio Diez treinta y dos Los labios del justo Saben hablar Lo que agrada Más la boca De los impíos Hablan perversidades Hermano Los labios del justo Saben hablar Lo que agrada Más la boca De los impíos Hablan perversidades Que tremendo Hermano Si aquí no se trata Que venga a darte Un buen enseñanza Y que te quedes tú Ah wow Que tremendo Lo que dijo el maestro Ese hombre Que habla ahí Que revelación Como sabe Como se come Los libros Como sabe Tiene teología Es un doctor En divinidad De que sirve Si eres un Blomoso Áspero Gritón Mal hablado Que no tienes comportura De que sirve No estoy diciendo Que no es bueno estudiar Estoy diciendo Que el que tiene Perversión Sabe hablar Sabe expresarse Sabe caminar Como Dios quiere Jesús mismo Lo dijo De la abundancia Del corazón Habla la boca El corazón Sale lo bueno Sale lo malo No hay otra cosa Mis amados hermanos Bendito sea El nombre de Jesús Somos responsables De nuestra De nuestra De nuestra palabra Un día Seremos jugados Por lo que procedió De nuestra boca Claro que sí El esposo Y la esposa Que se encuentra Perdón El esposo Y la esposa Que se Que Que encuentran Nueva vida En Cristo Descubrirán Que ellos también Tendrán un nuevo poder Para controlar Sus palabras Y su comunicación Será Enriquecida Cuando tienes a Cristo En el centro De tu hogar Cuando Cristo Es el centro De tus hijos Cuando tú te propones Invitar a Cristo En todo en tu casa Vas a enriquecer La comunicación Una comunicación Enriquecida es Que para todo Vas a encontrar Una respuesta Sabia Hermano Que lindo es Poder tener a Cristo En el hogar Pero no solo De amuleto No solamente De palabras Sino de hecho Tener a Cristo Es pedirle a Él Ser guiados por Él Pedirle a Él Que nos ayude Porque es el único Que nos puede ayudar Yo me siento feliz Hermano Y contento Con toda mi alma Yo siento como que Ayer conocí a Cristo Y tengo años De conocer al Señor Y ya estoy viejo Pero me siento joven Y el Señor Porque yo quiero Servirle a mi Cristo Para mí El morir es Cristo El vivir es ganas Y morir es Cristo Dice Pablo Yo amo a mi Señor Y como pastor De la iglesia de Cóncoro En la ciudad de Cóncoro Estamos predicando Les digo A mis hermanos Que la humildad Vale la pena Respaldarla El Señor me ha amado A un ministerio Que se llama Ministerio de Consolación Que es restaurar Remendar redes Ayudar a aquellos Que andan hundidos Perdidos Que andan fuera del Señor A ellos me llamó el Señor Y yo Quiero poner esta palabra Por obra Para decirle hermano Que hay tanta necesidad Fuera de la iglesia Y nosotros estamos Dentro de la iglesia Y no hacemos nada Padre armado El tiempo se nos fue Y terminé En realidad En realidad La vida de Cristo Es lo más bello Que Dios te ha dado La comunicación Es lo más lindo Que podemos tener Y yo te exhorto Y te aconsejo Cuida a tu esposa Cuida a tus hijos Que Dios te dio Ora con ellos Cuando puedas orar No les exijas tampoco En qué aspecto Hacer la fuerza Si no Invítalos Háles una invitación Oremos a mis hijos Si no quieren Pues ahora Oremos a su cuartito Mis hijos Pero nunca Dejes de orar Con tu esposa Porque la intercesión Trae victoria Yo hermano Agradezco a la iglesia Que el Señor Me ha dado pastorear Por sus oraciones Estamos en victoria Mi hijo está en victoria Mi nuera está en victoria Estamos en victoria Porque Dios está con nosotros Y les digo Que gracias a la iglesia Por sus oraciones Que han estado orando Y les digo Que la victoria es nuestra Así que muchísimas gracias A los hermanos Que se conectan Por las redes Este programa Vamos a orar Y vamos a despedirlos Y que Dios los bendiga Nos vemos el sábado En la iglesia Sábado y domingo Vamos a estar predicando En la iglesia Y el Señor Me ha puesto unos temas Que voy a estar predicando Muy buenos Para que usted vaya Y se congregue En la iglesia Ministerio Manantial De Guaviva En la ciudad de Concord Si usted no tiene Iglesia congregarse Estamos en la 3525 All Airport Road Concord North Carolina 28025 Ahí estamos En la 3525 All Como All Viejo Aeroport Como Aeropuerto Estamos ahí hermano En esa dirección 3525 All Airport Road En Concord North Carolina En la El Cicodel 28025 Así que Vamos a orar Por las necesidades Padre que estás en los cielos Venimos orando Por aquellos que están Enfermos en casita Por aquellos que están Pasando las necesidades Por aquellos que tienen Ahora problemas En sus hogares Tu Señor los puedes ayudar Pues sus hijos quizás Se han ido Los vas a traer de regreso Padre a su casa Y vas a hacer La obra que tú haces Padre porque eres un Dios bueno Gracias por todo lo que hiciste Por el hermano Julio Que estaba bien grave Yo sé que poco a poco Se está recuperando Mi tío político Esposo de mi tía Eddie Gracias por el milagro Que hiciste en él Y lo que estás haciendo En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y amén Que bendecimos adiós Que bendecimos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!